Ya cabrón, recuerde meterse en la descripción del video del metro y apitar donde está el link y apretar el click donde dice Flip en la encuesta de la oficina y no lo olviden entre todos los votos de cada uno, es todo lo que pido, eso, chao Ok, ahora sí, a ver, sí, ya Bonito Oh, qué miedo, ¿eh? He cogido su cápsula de escape número 47 y nos dirigimos a su posición Este mensaje se repetirá cada 30 segundos hasta que respondan Bien ¿Qué? ¿No es la cápsula de escape de la que se empezó Hammond? Una de esas cosas iba a bordo No, no puede estar pasando USM Valor, adelante Valor Nuestra señal no es intensa, abriré las puertas blindadas Oh, dejamos la pura caga, weón Error Bloqueo en las puertas blindadas detectado Solicita reparación Joder Isaac, parece que hay algo grande en el casco de la nave encima de la antena de comunicaciones Algo orgánico No sé lo que es ni me importa Tenemos que abrir las puertas para contactar con el USM Valor Desde el cañón 48 del SBA podrás hacer un disparo limpio Ve al cañón y lanza esa cosa al espacio Ah, claro, que sencillo Pero conociendo hasta Wano me la van a hacer limpio Estoy listo, voy a disparar, weón Estoy listo, voy a disparar Cualquier segundo Ay, caboso, conchetumare Uy, se me había pasado un nodo, weón Ah, jajajaja Cochidumare Oh, coñao Ya, ahorri bueno. Rifle impulso. Aumento la capacidad. Y después lo van a tomar el daño. Me voy a grabar. Es un marco. Me pegue el sustito. Me pegue el sustito. Me voy a dejar algo por acá. Qué bueno. Che, tu madre. Hay algo que esté sonando, güey. Que venga lo que sea, güey. Que venga. Un marco. Tenté. Y luego de aquí. Hay algo que se pierda. 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 Otro no Me puso tenso esa hueá Concha la madre que es eso Asomamos que tengo que pararlo a la espinilla Bueno hay mucho Puedes estar disparando con esta parte que tengo Buena Queda dos Vamos Si lo tenía Ouch Bien Uno menos Vamos 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 Bien Bien Tengo que saber Qué chuchera es Que chuchera Cagamos Que chuchera Concha Ouch Fuera de mi nave Fuera de mi chon simio Fuera de mi nave Mi esposa Aquí todo es un caos Isaac Isaac ¿Estás ahí? Gracias a Dios que estás bien He intentado contactar contigo Han bloqueado la señal de mi DRI por control remoto El choque debió interrumpir la señal ¿Hamon? ¿Dónde está Samuel? Sobreviviendo Como he podido Encontré algunas Mezcacines Y me hice unos apaños Escucha Vamos a abortar la misión Hace rato Hace rato Tenemos que salir de aquí Como sea Creo que he localizado Un transbordador En cubierta de retribución El registro de vuelo Dice que necesita Un núcleo gravitacional nuevo Pero lo tomaremos del valor Su cola Sobresale Por un lateral Del isimura Voy hacia allá Para encontrar una entrada Te veo allí Cambio el cuerpo Isaac Si tienes razón Sobre el transbordador Todavía tenemos una oportunidad Para salir de aquí Dirígete a la plataforma de carga Para ayudar a Hamon Que su estado No debería mucho más Pero no me sigue hablando Solo La chucha A las balas de la normal Tengo cinco Balas de la otra Tengo tres 292 Tengo que comprar Mis municiones Espera después ¿Qué pico? ¿Qué pico? ¿Qué pico? No hay maricón y la noche No hay muy rápido No hay No hay No hay Que método Que maté Esa Buena ¡Suscríbete! 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 Va a gozar Ok, vamos por el capítulo 9 Eh, claro He encontrado el registro de municiones del Valor No creo que su presencia aquí fuera una coincidencia No estaban de patrulla ni en misión de reconocimiento La nave estaba preparada para una guerra Tenía el orden de retirar y destruir ¡Me recibes! Isaac, lo he vuelto a perder No hay señal del D.R.I. de Jamón Busca ese núcleo gravitacional para poder... Ya, claro Sencillo Pero todas estas partes que están súper oscuras ¿Qué tonos tengo? Uno Ya con dos Mejoro el daño con chatumare La hueá buena Me exito Me exito mucho ¿Por qué siempre en estos pasillos largos pasan la hueá? De repente sale la pichula genéticamente Fijica para satisfacer todos tus gustitos Espero que no Me tiene chato eso A ver, vamos a ver ¿Qué tengo? Traje nivel 3, 4 Uh, chequear otro traje nivel 5 Quiero mejorar mi traje ¿Qué? Nada más crofio de la chucha ¿Qué agarré? tubo de aire, eso quiere decir que ok, esto tiene que funcionar ah, espera, me falta una al favor que funcione es que voy a... joder hola 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 ¡Suscríbete! No se que me disparo Se ha retirado material radiactivo No hay peligro de radiación, bloqueo de seguridad cancelado Y ahora me dejé pasar jugo culiao Ya ¿Qué pasa? Espérate, estoy grabando Si, ya La pieza que buscas está en la sala del motor en la parte de atrás de la nave Las lecturas indican grandes daños, así que busca una ruta alternativa para llegar Si, siempre ando con ruta alternativa No 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que no puedo contactar contigo Esta maldita nave casi se rompe por la mitad He llegado al puente Es un caos Estos pobres estúpidos no tuvieron escapatoria Voy a desbloquear todas las puertas Para que puedas entrar en la sala del motor Te veré allí ¡Suscríbete! 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 que chucha se lo hice lento que chucha Clark, necesito hablar con usted Me llamo Terence Cain Doctor Cain Escuche No queda mucho tiempo Si puede reparar el transbordador Lo podemos usar para algo mejor que huir Debe entender que aquí Las obligaciones en el trabajo son Más importantes de lo que imagina Si abandona ahora Condenará a toda la humanidad El planeta nunca se detendrá No descansará a no ser que devuelva la efigie ¿No lo veis? La iglesia se equivoca Es una trampa, lo he visto Por favor, tiene que ayudarme ¡Gracias! ¡Gracias!